hola qué tal cómo están miren vamos llegando aquí a muebles troncoso y estoy grabando para ustedes en especial a una persona que me pidió el vídeo que se llama césar flores un saludo para usted ya que nos dejó comentario de por qué no hacíamos un vídeo de muebles troncoso y pues aquí está espero que le guste y que me deje sus comentarios y bueno pues vamos a empezar este recorrido ya que hay muchísima variedad y miren lo mejor es que se pueden apreciar muy bien los precios de los muebles miren este comedor en azul marino está muy bonito les digo ahí se puede apreciar muy bien el precio y pues si miren aquí ando otra vez haciendo videito para ustedes con mucho gusto miren aquí mostrándoles lo que hay ahorita vean esta recámara que está muy padre también y muy moderna ahí pueden ver el precio recuerden que el precio por ejemplo de este es el juego de la luna y de la cómoda y también está el precio de lo que es la la como se llama la cabecera perdón se me fue el nombre de la cabecera y de los buros miren ahí le pueden apreciar el costo y miren esta que es blanca esta recámara en color blanco miren está muy bonita también y me parece que tiene luces en la cabecera ahorita vamos a ver ahí estaba el precio de la recámara completa o aquí está el precio de lo que es la cabecera y los buros y vean qué bonita se ve ahí la combinaron con estas lámparas en color rojo y si miren si se aprecia que tiene luces y por aquí vemos esta sala modular en color azul marino combinada con estos cojines ahí pudieron verle el precio les digo que es lo bueno de esta mueblería que les ponen el precio muy a la vista lo podemos apreciar muy bien y aquí otra sala en color como gris perla combinada también con estos cojines que traen como color azul y verde y miren les digo se puede apreciar muy bien el precio aquí estamos viendo una mesa de centro y miren cuánto cuesta está la verdad muy bonita se ve bien padre en vivo porque tiene cristal en medio se pueden apreciar miren se ve muy bonita vamos a ver por acá qué más encontramos tenemos esta recámara como muy retro miren con bastantes cojines bueno esos me parece que son aparte no creo que los vendan con la recámara obviamente y miren aquí está lo que es la luna o tocador y vean trae un banquito también ahí y si se me hace como un modelo muy retro pero también se ve padre andamos aquí en muebles troncoso y también les comento está enfrente de lo que es la plaza comercial puerta texcoco estamos enfrente de este centro comercial puerta texcoco en la carretera mexico texcoco ya les dejaré información y bueno pues aquí seguimos viendo este que es un sillón ahí lo pudieron ver también cuánto cuesta otra recámara y miren me llamó la atención este cuadro creo que este cuadro ya lo había visto y pues aquí vamos a ver en cuánto está miren está en 7.90 y la verdad está muy padre muy colorido y miren esta cama individual pero se me hace como un estilo industrial algo así porque son como de madera con fierro y ahí podemos checar cuánto cuesta miren les digo que se me hace un modelo así como industrial bueno no sé mucho de eso de lo del modelo pero miren y aquí les digo también es la luna y la lo que es la como les dije la cajonera y esta también está muy bonita miren para sus niñas para las chicas en este color morado con lila y esa florecita que la hace ver muy muy así como para las chicas muy adobe y sobre todo el color y sobre todo el modelo también y les digo aquí está aparte lo que es el precio de la cabecera con los buros y las decoraciones pues también las venden también las pueden adquirir a ver por acá que más vemos que encontramos hay perdón si no mi celular miren aquí está una litera que anteriormente ya hemos visto pero ahorita se me hace como que es otro color y miren pues obviamente otro precio porque pues ya tenía tiempo que no venía a darme una vuelta por aquí y les digo pues fue una petición de hacer un videíto de esta mueblería muebles troncoso así que aquí aquí estamos aquí complaciendo a los seguidores muchísimas gracias por siempre estar por ver los vídeos y pues si gustan que les haga un videíto de alguna de alguna otra tienda otro lugar pues comentenme y vean aquí otras literas en este color gris y ahí pueden apreciar muy bien el precio vamos a ver qué más hay y miren así está aquí esta tienda de muebles troncoso que les digo se encuentra exactamente en frente de lo que es centro comercial puerta Texcoco donde también les he grabado en copel que está ahí y pues ahorita andamos aquí miren haciéndole honor a esta tienda y a los muebles también miren están preciosos es una mueblería que tiene mucha variedad y sus muebles son muy finos muy elegantes déjenme su comentario si les gustó algo déjenme saber qué les gustó que les gustaría comprar y pues aquí miren más alas está en color como beige que también está muy bonita miren combinada con sus cojines y por acá vamos a ver qué más vemos que encontramos otra litera y ahí le pueden apreciar el precio también con su escalerita y todo y por acá miren también tienen como escaloncitos y pues aquí ando en medio de todo para que ustedes puedan apreciar de tantos muebles que hay ya no sé ni por dónde irme pero pues aquí estoy recorriendo lo que es los pequeños pasillos por donde puede uno pasar para poder mostrarles pero la verdad es que quiero voltear a todos lados al mismo tiempo porque todo está muy padre espero puedan apreciar en este video lo que les guste o lo que les llamó la atención y aquí vemos este comedor miren está bien padre y muy accesible también por acá podemos ver que hay cocinas integrales este comedor miren está muy bonito en color negro con esa mesa que trae como dorado y aquí vemos esta sala modular también miren aquí pueden apreciar el precio y el modelo los cojines que están muy bien combinados y pues si les digo estoy grabando una vez más para ustedes espero que me regalen su like que se suscriban que sigan viendo los demás videos y los próximos también que ya estoy grabando un poquito más seguido miren está bien bonito el comedor las sillas se ven muy elegantes todo aquí de muebles troncosos miren las cocinas integrales esta me gustó mucho como se ve y pues si les digo es un gusto grabar para todos y todas ustedes gracias por el apoyo gracias por acompañarme en estos recorridos y ahorita pues le tocó aquí a muebles troncosos tengo de hecho la segunda parte para que no se la pierdan porque el video iba a quedar muy largo pero lo dividí en dos partes para que puedan también apreciar el video y les digo esperen en la segunda parte y vamos de este lado a ver que más vemos otra sala y bueno pues hasta aquí los dejo con este video esperen la segunda parte miren aquí está este comedor también que me gustó mucho y pues muchas gracias por ver por ver los videos cuídense mucho hasta pronto bye bye